El día de hoy ya están aquí presentes los nuevos integrantes, lo que vamos a hacer de manera oficial ante ustedes, amigos de los medios de comunicación, tanto impresos, electrónicos, en el caso de Jesús García, en el caso de Adrián Aldrete, de Jonathan Cristaldo, de Enzo Rocco, de Francisco Silva y de Julián Velásquez. Necesariamente dije más bajo, quizá dije es limitarse, es limitarse, porque pasar a la liguilla, bueno, pues puede ser un objetivo congruente de inicio, pero yo creo que cuando uno se pone límites, después cuando lo consigues, quizá dices, bueno, lo demás pues ya es ganancia y no. Pues es que, ¿la exigencia en qué sentido? O sea, no puede ser título o nada, yo en eso no lo comparto. Ustedes me acaban de decir varios equipos que han hecho igual grandes esfuerzos y solamente uno puede culminar con el campeonato. Creemos que podemos ser altamente competitivos y nuestra exigencia va a estar, no quiero decir que solamente con la calificación, sino va a estar semana a semana demostrando de qué puede ser capaz este equipo, manteniendo en los primeros lugares. Cuando no se lleva el día a día completamente, uno va por un lado y otro por otro. Tampoco, vuelvo a repetir, nos sentimos ya como favoritos. Yo creo que eso no lo vamos a decir nunca, sino tenemos que demostrarlo semana a semana. Eso puede ser un objetivo muy corto si nos fijamos solamente en esa cuestión. Entendemos que ha habido un pasado reciente donde no se ha conseguido eso, pero pretendemos más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no tanto, porque llegas con muchas ganas de conseguir cosas, sigas con una motivación distinta de venir de un bicampeonato, así que la disposición y la gana está ahí. Fue contento por esta nueva oportunidad que me da el club, estoy muy ilusionado y espero demostrar esa confianza en la cancha y en cada partido. Bueno, es un lindo desafío, todos sabemos que cada vez la liga mexicana va creciendo junto a todo el poder que tiene el tema económicamente, así que espero que este nuevo desafío venga con muchos triunfos, ya vengo de salir campeón con Chile y estoy muy ilusionado de que se repita la misma historia. Esa presión que te entrega en todos los clubes que tú vas, es linda, es mucho mejor para el jugador, obviamente para el hinchas se ilusiona cada vez otro campeonato, así que esperemos que esa historia la reivindicamos juntos y podamos salir campeones. ¿En su tiempo se han practicado? Sí, claramente, es un club muy importante, con mucha historia, y esa historia se tiene que revalidar ahora este año con todo el apoyo de la gente y esperemos que todos a fin de año seguimos cuentas positivas de poder salir campeones. Sé que es un club muy histórico, que hace mucho que no hemos salido campeones, pero el fútbol te da oportunidades para revertir la situación y aquí va a demostrar muchas instancias, así que vengo ilusionado, como me dijo, con muchas ganas y esperar que salga todo bien. ¡Gracias!